En este video, te presentaremos algunas de las subestaciones eléctricas más grandes del mundo. Las subestaciones eléctricas son instalaciones que forman parte del sistema de distribución eléctrica. Son responsables de transformar el voltaje de la electricidad para que pueda ser transportada a largas distancias y luego distribuirla a los consumidores finales. Aquí hay una lista de las subestaciones eléctricas más grandes del mundo. Subestación de Itaipú, Brasil La subestación de Itaipú es la más grande del mundo en términos de capacidad de transformación, con una capacidad total de 12,600 MVA. Se encuentra en la ciudad de Foz do Iguazú, Brasil, y forma parte del Complejo Hidroeléctrico de Itaipú. Subestación de Three Gorges, China La subestación de Three Gorges es la segunda más grande del mundo en términos de capacidad de transformación, con una capacidad total de 8,400 MVA. Se encuentra en la ciudad de Jichang, China, y forma parte del Complejo Hidroeléctrico de Three Gorges. Subestación de Grand Coulee, Estados Unidos La subestación de Grand Coulee es la tercera más grande del mundo en términos de capacidad de transformación, con una capacidad total de 7,200 MV. Se encuentra en la ciudad de Grand Coulee, Washington, Estados Unidos, y forma parte del Complejo Hidroeléctrico de Grand Coulee. Subestación de Jinping I, China La subestación de Jinping I es la cuarta más grande del mundo en términos de capacidad de transformación, con una capacidad total de 6,400 MVA. Se encuentra en la provincia de Sichuan, China, y forma parte del Complejo Hidroeléctrico de Jinping I. Subestación de Shiluodu, China La subestación de Shiluodu es la quinta más grande del mundo en términos de capacidad de transformación, con una capacidad total de 6,400 MVA. Se encuentra en la provincia de Sichuan, China, y forma parte del Complejo Hidroeléctrico de Shiluodu. Esta subestación es el son esenciales para el suministro de energía a millones de personas en todo el mundo. Son una parte importante del sistema de distribución eléctrica y desempeñan un papel vital en la economía global. Nos vemos en la próxima descarga de energía. Gracias por acompañarnos en este viaje electrizante. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video.